Hola mis amigos de Diario Educación TV, vamos a hablar ahora del estado de Zacatecas y su proceso de registro y validación de documentos para el proceso de admisión de educación básica 22-23. Vamos a comenzar diciendo que Zacatecas deja un espacio abierto para aquellos que no pudieron registrarse en la plataforma Venus, no pudieron generar su cita, sin embargo no especifican más detalles, así que tendrás que comunicarte a sus teléfonos, a su correo electrónico o lo más recomendable acudir a las oficinas de la UPSICAM del estado para ver si te pueden registrar a pesar de que no hayas tenido una cita. Bueno, vamos a empezar con los detalles de este registro y validación de documentos, el cual será a distancia a través de la plataforma expediente-admisión.cdusac.gov.mx Recuerda que esta información, este link lo podrás encontrar en la convocatoria de tu estado a partir de la página 9 hasta la 11, aunque también este enlace lo encontrarás en tu cita para el registro que generaste en la plataforma Venus. Aquí te muestro una pantalla de la plataforma en que estarás subiendo tu documentación, tienes que dar clic donde dice admisión y buscar el enlace que dice revisión documental. Esta revisión documental, este sistema estará abierto del 14 de marzo al 13 de abril, pero tu documentación la tendrás que enviar el día y la hora que marca tu cita para el registro que generaste en UCCAM. Para poder acceder a esta convocatoria deberás crear tu usuario con tu UQUR y el correo electrónico que tienes en la plataforma Venus. Para esta convocatoria hay que tener unos puntos muy en cuenta porque tiene algunas variaciones con las convocatorias de otros estados. El primero de ellos es que el formato PDF, bueno, el escaneo debe ser en formato PDF y no debe superar los 2 MB de peso. La otra es que tu escaneo debe ser adjuntado a color. Repito, este escaneo debe estar adjuntado a color y no en blanco y negro. Para el caso de que estos documentos no sean legibles o no se pueden ver, no se tomarán en cuenta. Tus archivos deben ser nombrados con las primeras 4 letras de tu CUR, los primeros 6 dígitos y nombre del documento que estás escaneando. Una vez hayan verificado tu información y hayan aceptado toda tu documentación que enviaste, se generará en la plataforma Venus o en la plataforma de expedientes tu ficha de registro y tu carta de aceptación. Estos dos documentos los tendrás que revisar minuciosamente para verificar que no tenga errores. Una vez hecho esto, tendrás que imprimir, firmar, escanear y enviar estos documentos a la misma plataforma donde subiste tus documentos, es decir, a expedienteadmisión.sedusac.gob.mx. Gracias. Gracias.